¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo a pesar de todo una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo olvidar? ¿Por qué no logro matar a Dios con nuestro sentido? Esta lotería deja de jugar porque no premia ganas y arriesga Placer de la victoria perder hasta quedar sin nada A solas sujeto a miradas críticas A limpio de otras pidan brotas rotas Pero en el juguete cobra vida solo si te vas Modos que desconocen líneas paralelas Nunca se tocan, imagínense, mira Mientras pasan frente a frente y así se va Otro relato, hoy me extraña Plotina Plot pasó de largos Mirad, estaba escrito en la escapá Y regresó para contar a base rima y cante Todo lo profundo, la maldición en verso Chorras, chorras, estupideces que me picia ¿De qué vas? ¿De qué vas? Estirar la mano, hermano, vivimos Eso es todo, bendito, momentos, sueños Esos son poesía atrapada Extrayendo alegría del dolor Dime que aquí no hay sentimiento Ven, donde me escondo Te grita alto Si no mereces perdón Delante al trastón Satera te otra no hay tumor Ya sigo, otro paso, pisa Largo camino, bro Como un poco recorrido Tino viejo, raro Hay niños más adultos Y los de siempre Mirándola Medientes Teotras, ojos, todo el mundo Yo, yo Yo, yo Baila de serpientes Soy yo jodida Y la sala tu orden por follarte Detrás de mis rumas Corren más, puede más Descompensador, combate Hostia sin cuente Golpe de pacte Rima de pacte Me quiero así, mujer Deja de estar Trato de escribir, joder Deja de hablar Tiempo que perder Y todo por ganar Ya no sé hacer Y por qué no pruebas Perú del límite Mejor de la frontera Más allá de barreras Arrasar a las fenomenas Y no desafía En esta tontería Deja de jugar Porque no premio Ahora se arriesga Para hacerte la victoria Perderas Queda chingada A solas sujeto A miradas críticas Al hilo de otras Derrotes Clamo a él En las tinieblas Y desde las tinieblas Nadie contesta Mis clamores Tal vez no haya nadie Pero entonces La vida perdería Todo su sentido Nadie puede vivir Mirando a la muerte Y sabiendo Que camina Hacia la nada La mayor parte De los hombres No piensan Ni en la muerte Ni en la nada Pero un día Llegan al borde De la vida Y tienen que enfrentarse A las tinieblas Si Y cuando llegan Calla Sé lo que vas a decir Que nos hace crear el miedo Una imagen salvadora